La 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 Todo el planeta sin corazón Que balsón y mismo latido Suena un silbato, pasa un balón Y el mundo entero lanza un rugido Aquí se juega como se baila La pasión que tiene mi gente Quedan las penas en el olvido Bienvenidos a mi continente Ven y deja los miedos Escribe tu historia Apenas comienzas No, no, no pares ahora La, 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 la ¿Por qué no hay otro momento? La, 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 la ¿Por qué ahora? Blackos y negros, verdes y fardos, el país de todos los colores Aquí se juega como se baila, el Brasil de mis amores Hay italianos, españoles, colombianos, todos presentes Esta es la América, la del sur, y aquí se llama a tanta gente Ven, entregate entero, escribe tu historia Pon lo eterno en los labios y besa la gloria La, 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 la Es que no hay otro momento La, 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 la Y ahora, ven, entregate entero Escribe tu historia Esto apenas comienza No pares ahora Ahora, 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 ahora ¡Lego! ¡Lego! ¡Lego!